¿Qué ha sido acusado y sancionado por el alcalde de Segovia? ¿Qué ha sido acusado y sancionado por el alcalde de Segovia? ¿Qué ha sido acusado y sancionado por el alcalde de Segovia? El que mandó iniciar e instruir el expediente y ya no el expediente, un expediente para verificarlo, sino directamente un expediente sancionador. Es decir, se me acusa, se me juzga y se me condena prácticamente en un mismo acto. A la vista del acontecer y de la situación que se ha producido con la actuación del alcalde de Segovia, creo que me merece mucho más la pena presentar un recurso contencioso administrativo que uno, que no uno de reposición, que me contestarán lo mismo en función del expediente que me han abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!